Me han dicho que tú te quieres operar, no es que yo me quiera operar, es que me tengo que operar, que es diferente, yo no tengo criterio médico para decidir cuándo me quiero operar. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a operar? Sí, sí. ¿Y tú te crees que tú te puedes ir de la tienda con esa falta de compañerismo que acabas de venir de unas vacaciones para operarte? ¿Por qué no has cogido un mes de vacaciones? ¿Por qué no has cogido un mes de vacaciones para operarte? Los seis miércoles me están llamando. De hecho, a tal punto he llegado la goza que irá, harto un miércoles, en una de las curas, le pedí la teléfono, me hicieron una foto y le envié la foto de la pierna para que viera que era verdad que no estaba de baja mi gaza sentado rastándome el ombligo. Estaba de baja porque tenía un chorro de punto de la pierna. 35 puntos de la pierna, que tal vez que me han quitado 15, pues no puedo estar reponiendo. Tú ha sido muy listo, pues yo te voy a castigar. Y te voy a castigar, pues entonces los 10 de camión, que los vamos a cambiar, ya no va a haber camión diario, ahora va a haber camión 3 días a semana, pues bueno, los 10 de camión a 9 horas. Siguiente paso a eso es no tienes horario, ya no hay horario. El horario es, todo el mundo tiene su horario y ahí te pongo interrogantes. Y te voy mandando mensajes de WhatsApp y te voy diciendo, te confirmo que el camión es a las 2 de la mañana, tienes que hacer esto, 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 y te soltaba la lista de tarea. Me cambiaban de turno por la tarde, con lo cual, ¿quién iba a cuidar a mi hija de 6 años? He tenido que enseñar a mi hija a abrir la puerta sola, a cerrar la puerta, a poder llamar por teléfono, a poder utilizar la microondas para calentar su comida y poder valerse por sí misma. Cualquier día me vienen asuntos sociales y me la quitan. ¿Qué hago? O dejo el trabajo o cuido mi hija, pero no podía ni hacer uno ni otro, porque si te quitas del trabajo, te quedas sin sueldo. Sin sueldo no pagas la hipoteca, no pagas la comida y las necesidades de tu hija. Y me tenían cogida por ahí. ¿Por qué dejaste la empresa? No, no dejé la empresa, son ellos que me echaron. Me dieron la carta, la notificación por... por sí. Certificado a casa y... De despido, ¿no? De despido, supuestamente por baja productividad. Este es el motivo hecho ya, de despido, me indica. De baja productividad. Y todo el mundo tiene baja productividad y todo el mundo lo hace mal. ¡Gracias!